Las plantas que hay acá en este lugar son demasiado hermosas. Y por ejemplo, miren este anturio. Ustedes saben que amo las plantas de follaje, que me encantan las plantas verdes. Y esta obviamente está espectacular. Está muy helada este agua. Y miren esta planta que nunca había visto, parece como una huellita. Y es como una especie de enredadera. Está hermosa. Amigos, acabo de encontrarme el anturio que les he mostrado durante todo el camino. Pero miren esa hoja tan increíble. Miren qué belleza de hoja, es gigante. Mira, por acá está nuevamente y aquí vamos a poder apreciar bien esa flor tan hermosa. Miren esos colores rosaditos. Amigos, bienvenidos a este hermoso paraíso colombiano. Esas son las palmas de cera que miden muchos metros de altura. Y miren qué hermoso es esto acá. Amantes de las plantas, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy César Correa. Y como viste en el título, hoy te tengo un tema súper interesante. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Como lo viste en el título, hoy vamos a recorrer un bosque húmedo tropical colombiano. Y miren, yo sé que les va a encantar. Miren este lugar tan hermoso. Vamos pasando por encima de un río con mucha corriente. Miren la estructura y el puente. Estoy disfrutando mucho la grabación de este video para ti. Y estoy seguro que a ti te va a encantar. Es un bosque lleno de muchas plantas. Y es un bosque diferente al bosque seco que grabamos hace poco con nuestro amigo Cristian. Este es un bosque muy húmedo con unas plantas hermosas en las montañas de Colombia. Así que espero que lo disfruten. Si es la primera vez que nos encontramos a través de estos videos, los quiero invitar para que se suscriban al canal y activen la campanita. Y como siempre los invito para que me sigan en las cuentas que les dejo por acá abajito. Ahora sí amigos, comencemos. Recuerden que estos videos son un pretexto para que ustedes se desconecten por completo de las cosas cotidianas de su vida y se conecten con la naturaleza. Y hoy nos vamos a conectar con este hermoso bosque colombiano. Ahora sí amigos, comencemos. Bien amigos, vamos hacia un hermoso bosque húmedo tropical colombiano. Y este es el ascenso para llegar a ese hermoso lugar. Quiero que miren la humedad que hay en el ambiente. Eso es neblina. Y miren qué belleza como se ve por allá esto. Se ve divino. Así que bueno amigos, les mostraré un poco de este hermoso bosque húmedo tropical colombiano. Bien amigos, vamos a empezar el recorrido por esta hermosa selva colombiana. Que yo sé que les va a encantar, así que venga, síganme por acá. Miren esos anturios tan espectaculares que hay allá. Acá hay unas plantas divinas amigos. Estamos, como les acabo de decir, en un bosque húmedo tropical en una selva colombiana. Las plantas que hay acá en este lugar son demasiado hermosas. Y por ejemplo, miren este anturio. Ustedes saben que amo las plantas de follaje, que me encantan las plantas verdes. Y esta obviamente está espectacular. Divina. Qué planta tan hermosa. Amigos, esta es una selva que queda en el Quindío de Colombia. Que es una parte más o menos fría. Y por todo el camino por el que vengo andando me encuentro esa planta tan espectacular. Que es ese anturio de allá. Miren, es que es hermoso. Y también está pegado a unas rocas. Acabé de verlo. Bueno, haz de cuenta que estás conmigo caminando por el bosque. Obviamente cuando venimos al bosque, venimos tú y yo a ver plantas. Hay muchas plantas. Las plantas es lo que ahonda por este lugar. Entonces quisiera mostrarte muchas. Pero para donde veo, veo plantas. Pero venga, sigamos por acá. Bueno, aquí acabo de ver otra. Esta es como... Esta es otra anturio. Mentira, es que yo me confundo a veces con la morfología de ellos. Porque crecen como filodendros. Algunos son epífitos y se van pegando a los árboles. Pero venga, sigamos por acá. A ver qué más nos encontramos. Me encanta que vengan conmigo a estas caminatas por el bosque. Sé que muchos de ustedes son personas adultas a las cuales prácticamente sería imposible venir por acá. Pero ustedes son mi mayor motivación para yo ir a todos los rincones de Colombia a grabar esos sitios tan hermosos, tan llenos de vida. Aquí hay muchísimas plantas, pero quiero que nos enfoquemos como en todo lo verde. Haga de cuenta que usted está aquí conmigo recorriendo este hermoso bosque húmedo tropical. Vengan, por acá encontré otra planta. Este es otro anturio, miren. Este es otro anturio y está divino. Y está como muriéndose porque el árbol se cayó. Miren cómo está. Pero bueno, sigamos el recorrido. Amigos, vengan acá conmigo a ver este hermoso lugar. Miren qué belleza este río tan natural. Quiero que lo miren. El agua es súper pura porque el agua baja directamente de la montaña. Y es hermoso. Miren qué belleza. Está muy helada este agua. Miren los anturios allá al frente también. Si los ves, hermosos. Bueno, al momento de grabar este video son aproximadamente las cuatro y media de la tarde. Por eso ustedes ven que está tan oscuro. Entonces, quiero aprovechar el tiempo al máximo para que disfrutemos juntos este lugar. Así que bueno, sigamos por acá. Una cosa que he visto yo hoy es mucho helecho. He visto muchos helechos. Pero bueno, sigamos. Mira, esto es tan hermoso. Esto también parece un anturio. No, yo creo que la misma planta que hemos visto. Pero me confunde un poquito. Pero no, esto es un filodendro. Y miran esto tan hermoso. Esta planta está divina. Tiene como una textura que la hace como muy llamativa. Y miran esta planta que nunca había visto. Parece como una huellita. Y es como una especie de enredadera. Está hermosa. Hoy estoy nuevamente en el paraíso. Hay una planta que he visto mucho que es esta. No sé qué tipo de planta es. Me llama la atención porque tiene unos puntos en la esquina. Como unos chuzos. No sé qué plantica es. Miren esta planta que hace rato pensé que era un anturio. Pero ya que vi su taxonomía me doy cuenta que es un filodendro. Pero mirenla, es esta. O sea, realmente me confunde mucho. Porque tiene características propias de los anturios. Entonces, no sé a ciencia cierta qué planta es, pero está muy hermosa. Es que miren los anturios. Miren este anturio dónde está. Miren dónde nace. En algún momento también empiezan a ser epífitos. Mira. Ese está pegado acá a este árbol. Es decir que ellos no necesitan tanta tierra para poder vivir. Acabo de ver otra plantita súper linda. Miren esta. Qué hermosa y súper diferente a todas las plantas que yo he visto. Pero una de las cosas que más me llama la atención, obviamente, es un espacio muy húmedo, es la gran variedad de lechos. Por ejemplo, miren este, amigos. Tan hermoso, miren. Este lecho está divino. Me encantó este lecho. Pero hay muchos tipos de lechos diferentes. Como por ejemplo, miren este otro que está a este lado. Este es súper diferente. Y también es hermoso. Miren qué belleza este. Como les digo, hay muchas variedades de lecho. Porque acabo de ver otra por acá. Pero ya ni me acuerdo dónde fue que la vi. Ah, mírenlo, por acá está. Este es otro delecho, mírenlo. Mira qué belleza de esta planta. Y bueno, miren este delecho tan grande. Miren cómo cuelga de acá. Otra variedad de delechos. Les digo que aquí abundan los delechos. Y ese está gigante. Amigos, miren esta variedad de lecho tan hermosa. Como que sus hojas brillan. A mí me parece divino ese lecho. Amigos, miren esa bromelia. Está florecida. Se ve realmente espectacular. Miren los colores tan lindos. Es una planta divina. Amigos, acabo de encontrarme el anturio que les he mostrado durante todo el camino. Pero miren esa hoja tan increíble. Miren qué belleza de hoja. Es gigante. Miren qué hermosura de planta. Definitivamente es increíble. Pero quiero que también observen que el palo está lleno de muchas bromelias. Y quiero que vean que la zona es tan húmeda que los árboles están llenos de una especie de musgo. Mucho zumo. Divino. Venimos caminando por esta montaña. Y a medida que avanzamos vamos saliendo a lugares que nos permiten tener acceso al río. Pero quiero que me miren a mí en el tamaño. Y que dimensionen lo alto que es el bosque en este lugar. Miren hacia arriba. Amigos, no olviden de dejar sus comentarios, de suscribirse, de contarme cómo les está expareciendo este hermoso lugar en el que estamos hoy. Miren este helecho que está acá, que es un helecho palma. Y aunque usted lo vea como un árbol, es un helecho. Y es gigante. Amigos, acabo de llegar a un lugar que me exige astucia para poder pasarlo porque miren cómo está. ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo paso o no lo paso? Lo paso, ¿cierto? Lo paso, lo paso. Miren este helecho. Tiene una textura súper extraña en las hojas. Es como súper duro, parece como de plástico. Me llamó mucho la atención. Lástima que las hojas estén como quemadas. Pero está hermoso. Aquí hay muchos helechos distintos, amigos. Amigos, bueno, se está haciendo ya tarde. Estamos caminando en el medio de esta montaña. Y creo que ya pronto terminaremos el video. Mira esta planta tan linda. Mira, qué planta tan curiosa. O sea, yo diría que también es una especie de lecho. Pero miren cómo es. Lo que pasa es que probablemente se demore en se enfocar un poquito algunas imágenes, pero es porque ya hay muy poca luz en este lugar. Entonces es básicamente por eso. Aquí las plantas cubrieron ese árbol y lo tienen, el mejor dicho. Miren la planta que les acabé de mostrar a Jackie. Aquí está más grande, miren. Yo nunca la había visto. Y mira que tiene un tallísimo. Miren qué hermosa es. Súper linda esta plantita. Me encantó. Me encantó. Lastimosamente tomamos la decisión de subir ya muy tarde y ya miren cómo está oscureciéndose la neblina. Empieza a tapar los árboles. Entonces es muy difícil grabar y compartirles a ustedes todo lo que está pasando. Tenemos que bajar rápido porque no quiero que nos coja por acá la tarde tampoco. Imagínense que nos coja la noche en pleno bosque colombiano. Entonces es mejor aumentar el paso. Bien amigos, el video que acabaron de ver fue grabado días anteriores y el tiempo no nos alcanzó para venir y mostrar todo lo que quiero mostrarte. Así que hoy es otro día, vine dos veces al mismo lugar para poder demostrar toda la flora que hay acá en este lugar tan hermoso y además los paisajes. Así que van a ver el video como con dos mudas de ropa, con dos outfits diferentes, pero es por lo que les estoy diciendo. Así que bueno, vamos a disfrutar de este hermoso video. Antes de seguir caminando por el bosque, quiero que miren esta hermosa vista que hay en este hermoso lugar. Y recuerden amigos, que esos videos son para que los disfruten mucho siempre. Amigos, miren esta planta tan increíble que acabo de observar. Miren qué belleza. Es hermosa, miren por acá. Wow, me encantó y es como una especie de enredadera. Es divina. Mirenla. Amigos, miren esta belleza de orquídea. Lo llamativo de esta orquídea es que la flor le crece justo ahí en el centro de la hoja de la planta. Eso hace que esta orquídea sea divina. Y acá en esa zona en la que estamos abunda esta hermosa plantica. Amigos, acá en ese lugar abunda mucho este tipo de orquídea que en este momento no recuerdo el nombre, pero miren como está por todo lado. Está gigante y pues hay muchas orquídeas. Y esta está florecida. Vamos a ver si el camarógrafo me ayuda a enfocar bien porque miren está como alta. Entonces vamos a ver si podemos grabar bien las flores. Tiene dos balas florales. Vamos a ver cómo se ve. Bien. Bien. mira por acá está nuevamente y aquí vamos a poder apreciar bien esa flor tan hermosa miren esos colores rosaditos, es hermosa, mírela por acá, aunque esta ya está más acabadita realmente es más linda la de allá y miren esos pseudo bulbos que tiene tan gigantes amigos bueno acabamos de encontrar ese anturio y al parecer es otro distinto porque se alcanza a cerrarse totalmente pero no estoy seguro de eso así que juzguen ustedes en las imágenes y me dicen si le parece diferente o le parece el mismo anturio yo pienso que es el mismo pero tengo que mirar bien las imágenes como he visto tantas plantas se me dificulta comparar amigos no sé que me acabo de encontrar aquí parece una suculenta miren tan hermosa y esta roca está llena de esas plantas y por acá parece que fuera a florecer miren son muchas amigos miren esta hermosa floración de esta orquídea miren como se ve hermosa que divina amigos bienvenidos a este hermoso paraíso colombiano esas son las palmas de cera que miden muchos metros de altura y miren que hermoso es esto acá y Amigos, miren estas bromelias hermosas. Amigos, hemos llegado al final de este video, espero que lo hayan disfrutado demasiado como nosotros disfrutamos grabándolo para ustedes en el medio de esos paisajes colombianos tan lindos, tan llenos de tanto color, de tanta biodiversidad y estoy feliz de darte traído a este bosque colombiano, no olviden de suscribirse, dejar sus comentarios, de seguirme en mis redes sociales, chao y nos vemos la próxima vez.